en medio de rumores de que son novios Lupillo Rivera y Belinda pues llegaron hasta Los Ángeles, California y así fueron captados en el aeropuerto. Eso sí, ojo, fue un viaje con propósito y es que estuvieron en una fiesta de 15 años donde ellos fueron los padrinos y donde los vimos muy juntitos y muchos dicen que hasta se veían romanticones. La realidad es que esta jovencita anhelaba tener a sus artistas favoritos en la celebración y ambos accedieron. Belinda le regaló el vestido y Lupe, pues la música, ¿qué tal, eh? Según cuentan los exigos, ambos se portaron muy bien y solo parecen muy buenos amigos. Ahora se empiezan a llevar tanto que a lo mejor algo sale por ahí, pero me gusta mucho que tengan esa humildad y que acudan a este tipo de celebración. Ay, sí, pero debe haber un trasfondo ahí porque imagínate, yo quisiera que fuera la JLo a mi cumpleaños y no creo que llegue nomás porque sí, ¿verdad? Bueno, pero tendría que tener un propósito, amigo, no nomás así, claro. Porque la quinceañera se ve muy linda, se ve muy bien. Sí, pero qué buena onda ellos. Qué lindos, que vive el amor. Que se lleven así, bonito. Sí, sí. 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 Sí.